Destruir a esa mujer, ¿qué quiere decir con eso? Acabarla, aniquilarla, así como ella me volvió una nada. En la desesperada carrera por el éxito y la abundancia, la brujería ocupa el primer lugar. Donde todos ven un tabú, nosotros vemos historias reales. Venganza, sí. Porque mi tranquilidad... Porque mi tranquilidad... Es tu derrota. Es tu derrota. Secretos y misterios para regresar y ligar el amor de su vida los encuentra conmigo. Yo regreso, amarro y doblego el amor de su vida. Y retiro por medio de vías espirituales, de exoterismo y de brujería a personas que le causen daño y que quieran romper esa relación que usted tiene con su pareja. Amantes infieles, personas que le quieran dañar la tranquilidad, la serenidad. O sea, suegros, suegras, cuñados que le metan chismes a su familia. Hago que la persona que vive con usted le perdone cualquier clase de infidelidad. Regreso el amor de su pareja. Uno hombre con hombre, mujer con mujer. Toda clase de personas las pongo a vivir eternamente y para siempre por medio de vías espirituales y vías astrales. No importa donde se encuentre esa persona, hago que lo busque, que lo llame y que le pida perdón. No permita que su hogar, noviazgo, relación se destruya por brujería, chismes, envidias, maldades o terceras personas. Marque ahora mismo mi teléfono. El 320-257-0666 y el 313-820-3375. Marque ahora mismo. Marque ahora mismo. Marque ahora mismo. Marque ahora mismo.